Tengo sartenazo, y abajo ya porque no hay más tiempo a reparar. Sartenazo despacito. Sí, despacito, tranquilos. Chicos, esto a mí no me gusta contarlo, me obligan en la producción y yo no sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta contar peleas, mentira. Por favor. Me hace mucho mal. Me hace mal. Bueno, me hace mal. Chicos, lo lamento, lo tengo que contar. Maxi López lo tiene, el primer medio de Guayoff y el casamiento. Sí, y usted fue el casamiento. Se acuerda todo. Bueno, va a demandar a su mujer, a Wanda, a su primera mujer, a Wanda Lara. Y porque qué hizo Wanda, a su ex. Se lo llevó a los chicos en medio de la cuarentena, agarró a los pibes y se lo llevó. Entonces, chicos, yo no quiero contar cualquier cosa. Yo voy a decir las palabras exactas que le dijo Maxi López a Wanda Lara. Me gustaría saber bajo qué criterio rompes una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro. Te moves y te vas al epicentro del contagio, a Lombardía. Le ubica todo porque él es muy correcto. En Italia, sin importancia de ningún tipo de consecuencia. Claro, teniendo en cuenta que se fue con los pibes, con Benedicto, Constantino y Valentino. Y siguió. Dice, ¿qué se te pasa por la cabeza en estos momentos cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas. Le tiró. Pero parece que no te diste cuenta. Indignado. Bueno, le va a mandar una carta de documento. Pide la tenencia. No creo que se la den, pero él la pide. Esto para mí, chicos, le digo la verdad, ustedes no se pongan mal en la casa. Esto es una pelea mediática como todas las que venimos sufriendo. No va a pasar nada. Le llaman la atención. Todos nosotros lo contamos. Y ella que dijo a todo esto, dijo, y arrestó a casa. Viste, porque acá aprendes italiano también. Y arrestó a casa. Le contestó. Dice, ayudemos a quien más lo necesita. Es un momento para ser más solidario que nunca. Es increíble el trabajo que hacen los médicos. Qué orgullo. Le contestó a Maxi López. No. No le dijo nada. Se hizo la buena. Le dijo, y arrestó en casa y todo eso. Chicos, les mandamos un beso gigante. Ella dice que se trasladó, pero con todos los recaudos. Con el permiso, con lo que se permite en Europa. Es que ellos se disparan con todo, ¿me entiendes? Pero por eso va a quedar en esto en la media.